Bienvenidos una de más a mi canal. Yo soy Profe Leonardo. Bueno, como ya ven, el MAP, el Ministerio de la Administración Pública, validó el concurso de oposición docente 2021, pero dice que falta un paso más. Es decir, que los expedientes de los nombramientos que tenían en el MAP, parece que ya fueron validados. Pero recalca aquí que falta un paso más, y es el paso del año probatorio, que claro, todos tenemos bien claro que ese año probatorio tiene que ir sí o sí. Entonces, la información es publicada en el día de hoy. Dice, explica que los maestros seleccionados, o sea, deben mostrar las competencias para las que fueron seleccionados. O sea, eso es un año probatorio que vamos a tener en las aulas. Aquí dice, tras validar el concurso de oposición docente 2021, realizado por el Ministerio de Educación Minel, para escoger a 19,181 docentes, o plaza pagante del sistema preuniversitario, el Ministerio de Administración Pública, informó que estos deben ser sometidos a un año, a un último paso, que es el año probatorio, ¿verdad? Para demostrar las competencias para las que fueron seleccionados. Saben que tenemos un año probatorio, pero eso es una buena noticia, que ya el MAP validó esos 19,181 nombramientos, ¿verdad? El MAP expuso la necesidad de que los maestros cumplan con este último requisito en el comunicado donde informa que ha reconocido la validez del referido concurso al comprobar el cumplimiento de los requisitos jurídicos durante el proceso. Luego de que se haya comprobado que los hitos jurídicos se han dado de manera adecuada en este proceso de concurso, procede que el Ministerio de Administración Pública, en su calidad de órgano rector del empleo público, emita un nombramiento provisional que le va a permitir a estos candidatos ya seleccionados desempeñarse en la posición docente en el periodo probatorio, así lo precisó el Ministerio de la Administración Pública. Ya ustedes saben, ya ustedes saben que los nombramientos ya están aprobados por el MAP. También dijo que ese equipo del MAP ha estado trabajando conjuntamente con la Comisión de Concurso y ha comprobado el cumplimiento de la Ley de la Función Pública, que es la Ley 4108, la Ley General de Educación 6697, el Estatuto del Docente, que es el 06202, por lo que da como bueno y válido este proceso. Bueno, esa es la noticia que quería compartir con ustedes. Como ustedes saben, había una objeción en el MAP con un asunto de los postulantes que pasaron el concurso y ya parece que esto se solucionó. Solamente esperamos que en este mes de marzo, como así lo dijo el Ministro de Educación, pues salgan los nombramientos correspondientes a esas 19,181 plazas docentes. Ya no está la situación del MAP, ya solamente queda el proceso administrativo del Ministerio de Educación. Esto es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse y compartir este contenido en todos los grupos de WhatsApp, Telegram y también en Facebook. Nos vemos en un próximo video.